Es director de la Academia Siglo XXI de Paraíso. Así es, muy buenos días. Buenos días, díganos, ¿de qué nos va a platicar? Brevemente, yo tengo un centro de asesorías académicas en Paraíso. Llevamos seis años establecidos. Y hemos sido muy exitosos, quisimos expandir nuestro grupo de profesionales, de profesores. Debido a eso, comenzamos este año, a partir de enero o febrero, a entrevistar a una serie de personas egresados de diferentes instituciones. Esta información que traigo aquí se la compartiré. Y lo que hemos descubierto después de evaluar a 647 egresados de tres instituciones, la Universidad Autónoma de Juárez, la Juárez Autónoma de Tabasco, la UJAT, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y el Instituto Tecnológico de Villahermosa, que son los tres que hemos evaluado. Nuevamente, un total de unos 600 egresados de esas tres instituciones. Realmente es preocupante, en mi opinión, y sorprendente, el bajísimo nivel académico de los egresados. Se habla mucho de la crisis económica por la que pasa el Estado por los últimos tres años. Pero creo yo que no se ha hablado lo suficiente de la crisis académica, educativa, por la cual atraviesa el Estado y que realmente ya lleva mucho tiempo. Y los efectos que tiene ese bajo nivel académico, obviamente tiene una serie de cosas que conlleva, por ejemplo, la fuga de talento. Los pocos relativamente alumnos del Estado que pueden ir a instituciones como la UNAM, como el IPN, se van y nunca regresan. De hecho, nosotros es en lo que nos especializamos, en preparar alumnos para ese tipo de instituciones. Por otro lado, justamente un bajo nivel académico evita que empresas vengan a Tabasco a invertir. Se habla mucho en este momento de la despetrolización del Estado. Sin embargo, es muy difícil atraer empresas, sobre todo con el carácter industrial, cuando no existe la base educativa sólida que debería tener. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa a mí. Tuve oportunidad de hablar con la diputada María Luisa Sumellera, que era hasta la semana pasada y la presidenta de la Comisión de Educación del Estado, porque ya renunció a esa semana, a ese puesto. Es sorprendente que muchas personas creo que no están enterados de lo crítico que es lo que está sucediendo en el Estado. Y nuevamente voy a poner un ejemplo concreto. Entrevisté a 77 ingenieros e ingenieras, egresados del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Y le voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que en sí hicimos nosotros? Evaluar cuatro áreas. Habilidades de comunicación, porque es fundamental para un profesional, usted lo sabe, que tenga habilidad oral y habilidad escrita. Habilidades, perdón, conocimientos de la parte teórica de lo que estudiaron. Quiere decir, si yo estudié ingeniería química, debo tener la habilidad de expresar qué es ingeniería química en esencia en dos minutos. Se le evaluaron habilidades de razonamiento, donde se le dio un problema de su carrera para que lo resolviera mentalmente. Y por último, en todas las áreas técnicas, que fueron casi 550 evaluados, quiere decir ingenieros o matemáticos o personas en las áreas de ciencias, físicos o químicos, evaluación de matemáticas. No puede haber, en mi opinión, una persona que se considere ingeniero o ingeniera que no tenga los fundamentos de las matemáticas. Y lo sorprendente es el número extraordinario de personas que reprobaron. ¿Y qué propone usted, don José, después de este análisis, después de haber esto? Bueno, realmente, yo creo que debe haber una serie de foros públicos donde honesta y abiertamente se hable de esto. Porque la realidad es que el salario promedio en Tabasco para un egresado es de 5,800 pesos. Al igual que alguien que terminó la secundaria o la prepa, no hay una diferenciación. ¿Pero por qué? Porque no hay una diferenciación en el nivel educativo. 81% de los que toman, alumnos que toman el examen durante preparatoria, el examen de evaluación, lo reprueban. Esos son los alumnos que llegan a la universidad. Y lo que he descubierto en el proceso de investigación que hemos realizado, los profesores, perdón, los directores de secundaria culpan a los directores de primaria. Dicen es que los de primaria vienen mal. Los directores de prepa culpan a los de secundaria. Y los de universidad, los rectores, obviamente atribuyen el fracaso educativo a nivel preparatorio. Al final de cuentas, nadie quiere asumir la responsabilidad. Y hay instituciones como la UHA, por ejemplo, que está invirtiendo 1,300 millones de pesos en infraestructura física, edificios, pero no están invirtiendo, en mi opinión, en infraestructura educativa. ¿Cómo podemos hablar de un mejoramiento cuando, si usted me permite, aquí están los números. Pediría brevedad porque tengo el tiempo muy corto. Claro que sí, solo aquí. Usted puede ver los números. Institución. Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, evaluado 77 ingenieros, aprobado 0. Y créame, hay ingenieros e ingenieras que no saben dividir, multiplicar, no pueden expresarse. No es posible eso. Tenemos todos los reportes realizados. Tan malo es el atraso que tenemos. Sumamente bajo. En la UHA, en el área de inglés de la UHA, evaluamos a 114 egresados, de los cuales, solo 7 saben hablar inglés. sin embargo, muchos de ellos se ejercen como profesores de inglés. Y previamente le voy a decir, a través de nosotros, llegaron este verano a la CEP, aquí en Villahermosa, y para servir a los profesores del Estado, profesores de Inglaterra, profesores de Estados Unidos, y de Australia, a impartir gratuitamente clases de inglés. Fue un programa sumamente exitoso. El señor secretario de Educación apoyó el programa. Y lo vamos a hacer anual. Esto se lo digo, porque estoy, de alguna manera, colaborando en el mejoramiento real, o sea, impactando. Pero cuando usted ve el número de instituciones, abogados que carecen de conocimientos de derecho, arquitectos que carecen de conocimientos de arquitectura, y así sucesivamente. Yo creo que a menos que se haga una convocatoria pública donde se hable de esto honesta e insinceramente. Yo, por cierto, esta información ha sido compartida con las instituciones. O sea, hablé con el tecnológico, hablé con la UJAT, no he podido hablar con el rector, no se me ha dado la oportunidad. Yo he querido compartir esta información con él. Porque me parece preocupante, y me parece muy importante que él se entere de que la percepción que él tiene de la educación de sus egresados, y la realidad es muy diferente. Y brevemente, y por último, existe un consorcio de 30 universidades, en el país se llama Cumex, Consorcio Universitario Mexicano. La UJAT pertenece a ese consorcio. Hablé con el presidente del consorcio, que se rotan las posiciones, y ahorita es la Universidad de Guerrero la que coordina ese trabajo. Les enviamos todo lo que sustenta, lo que le presento a usted aquí. Y ellos, de hecho, nos han solicitado una propuesta para que nosotros, desde Tabasco, viajemos a evaluar a esas 30 instituciones que conforman este grupo de universidades. Entonces, yo creo que es muy... Por un lado, sabemos lo que estamos haciendo. Y es muy preocupante el saber que personas, muchas veces egresados, dicen, no me contratan porque no tengo experiencia. Cuando realmente no les contratan porque carecen de los conocimientos fundamentales y básicos de su carrera. Lo que refleja ahí, ¿no? Que, pues, por ejemplo, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco tiene 77 evaluados y los 77 fueron reprobados. Todos se reprobaron. En el área de ingeniería. Exactamente. Pues, ¿y cuándo se podrían ver las conclusiones o un plan de trabajo para que esto no se refleje así, sino que sea todo lo contrario? Bueno, en realidad va a depender de las instituciones académicas. Una, que permitan, o sea, que sean objetivos al evaluar la información que se da. Porque algo que he descubierto en el proceso, todos los directores de institutos tecnológicos, todos los rectores se felicitan entre sí, dicen que bien vamos. Cuando la realidad dice lo contrario. Porque esta situación les permite acceder a recursos. Exactamente. Y si, obviamente, esto puede afectar cuando se refleja la realidad de la calidad académica. Por ejemplo, el año, perdón, a principios de año salió un artículo de una revista que hace un ranking de universidades. Yo los contacté, a esa, contacté a la revista, me dieron todos los parámetros de evaluación que utilizan, pero qué curioso que no utilizan, no existe ningún centro de evaluación, incluyendo esa revista, que evalúa la calidad académica de egresados. O sea, evalúan cuántos profesores tienen, cuántos son científicos certificados por tal o tal organización, cuál es la infraestructura con la que cuentan, pero lo fundamental es lo que produce cada institución es egresados. Y si los egresados están tan mal, realmente debe haber un punto serio donde se detengan, donde la sociedad como tal y los estudiantes, brevemente le voy a decir lo que he descubierto en el proceso. En Tabasco, si yo estoy en mi salón de clases, no pongo atención, repruebo los exámenes y todo, pero mientras yo esté físicamente en un salón, me van a entregar un título universitario. Que no lo pueda sustentar, quiere decir que, diga que soy ingeniero químico y no pueda sustentarlo, o licenciado, o psicólogo, es otra cosa. Esa es una realidad que es particular de Tabasco. De hecho, ahorita estamos evaluando a personas de otros estados para una serie de cosas que estamos haciendo y es increíble cómo personas, créanme, estas personas que tenemos aquí con mucho gusto les podamos hacer llegar el proceso que seguimos detenidamente, horas que dedicamos a esto. La realidad es que en Tabasco, nuevamente, si un alumno está en clase, va a aprobar y si un alumno está en clase, va a recibir un título. En pocas palabras, lo que muestran sus números es que estamos reprobados en Tabasco. 100%. A nivel instituciones de educación superior. Y una autoridad de nivel superior me dijo, si el 5% es exitosa, es mucho. Le agradezco. Bueno, entonces aquí, si me permite, le voy a dejar la información. Claro que sí. Y entonces, básicamente, mi propuesta final es, yo creo que se abran algún tipo de medios de comunicación, de formas de comunicación, quizá idealmente a través de ustedes para que en cierto momento este sea un tema a considerar y que se pongan sobre la mesa la realidad de lo que está sucediendo en el Estado. Don José Hernández Luque, le agradezco su visita aquí a Terler Reportaje. Vamos a ir a la pausa, regresamos todavía a información y bueno, a Edith Vázquez Rojas le digo que ya pasamos el pronóstico en tiempo tempranito. XEVT 104.1 FM Transmitiendo desde Villahermosa, Tabasco con 25.000 watts de potencia XEVT 63 años al aire ¿Sabes lo que provoca tu pago de contribuciones municipales y predial? Apoyo a estudiantes universitarios, desayunos escolares, mejorar la infraestructura urbana y muchos servicios más. Ahora lo puedes pagar a 3, 6 y 9 meses con tu tarjeta de crédito. Consulta las tarjetas participantes en www.comalcalco.gov.mx Comalcalco, municipio con esperanza. En eléctrica Silva, en eléctrica Silva,